¿Qué pasa la mañana? Está pasado la mañana, está el doctor Pedrazoli con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Ha traído esas plaquitas que nos sorprenden siempre? Creo que sí, creo que sí, a ver si impactan. Atención, atención. Demostramos estas plaquitas para introducirnos en los temas que vamos a tratar, o con el tema que vamos a tratar con el doctor Pedrazoli. Bueno, miren, a nivel mundial, los gobiernos y las compañías aseguradoras se han interesado en la repercusión económica que las enfermedades venosas representan. La enfermedad varicosa es la tercera causa a nivel mundial, tercera de ausentismo laboral y representa una de las primeras causas de jubilación anticipada por discapacidad. En el 2012, en nuestro país, no en ningún otro lado, en nuestro país, el 15% de la población activa redujo sus actividades profesionales y familiares por insuficiencia venosa crónica. ¡Ah, la, la! ¿Cómo afecta esto a la economía laboral? Son datos contundentes, ¿no? Y créanme que esto está muy estudiado a nivel mundial, lamentablemente, en nuestro país. Recién estamos como tratando de coordinar para realmente desde la parte médica, desde la parte laboral, generar estadísticas para saber, porque hay que saber lo que, el impacto que produce en la economía una enfermedad. El último trabajo que se presenta, lo presenta, se presenta en Gran Bretaña y está medido y tienen a ciencia cierta cuánto costó la enfermedad varicosa en un año al país. Gastaron 3.500 millones de libras de estarlinas en Gran Bretaña por ausentismo laboral y el gasto que le produjo a la salud, tanto pública como privada, la enfermedad varicosa. Mirá lo interesante de la placa, Lagarto, y la mesa, que es la tercera causa de ausentismo laboral, algo que generalmente no hablamos, pero a ver, le gana y supera por creces el ausentismo laboral que puede producir la gripe, le gana y supera por creces cualquiera de los ausentismos laborales que puede producir cualquiera de las enfermedades estacionales. Y realmente se hace una campaña por la gripe y el ausentismo, pero estamos teniendo una causa que es tanto y más importante, que es permanente durante todo el año, que puede producir una incapacidad y de la que no hablamos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que la desencadenan? Hace unos años, Lagarto, estaba una placa, pero que al final no la pusimos porque era difícil de entender, pero se hizo como un autotest para decir, yo tengo que concurrir al médico flebólogo, aunque siento o me veo algo, para ver cuáles son los factores de riesgo o las probabilidades que yo tengo de padecer la enfermedad. Entonces hacíamos una escala con escoro, con puntos. Paciente que tenía antecedentes varicosos, sumábamos 5 puntos. Paciente que tenía una vida sedentaria, sumábamos 5 puntos más. Paciente que tenía obesidad y sobrepeso, sumábamos 5 puntos más. Paciente que tenía enfermedades asociadas, le dábamos un punto por cada enfermedad. Vayan sumando y veamos en la mesa. Más de 10 puntos, alta probabilidad. Más de, a ver, más de 13 puntos, probabilidad severa. Y así vamos sumando en el score. Eso era un autotest que largó el gobierno francés hace muchos años. Sabemos que en Francia la salud tiene como una orientación muy social, muy pública, entonces el gobierno francés sí se interesa por el impacto de las enfermedades en la sociedad. Y largó este autotest para que la gente concurra. Es decir, no me quedo en mi casa, aunque sea voy y hago la consulta para prevenir. Ahora las empresas, pero las empresas pueden hacer algo para evitar eso. Las empresas, claro, porque tenemos en cualquier empresa que va a tomar un empleado, cualquier persona que va a entrar en un trabajo tiene lo que son los exámenes pre-laborales, donde se pide una placa de tórax, un electrocardiograma, y hoy recién estamos revisando las piernas. Por lo que dijimos, es una de las causas de incapacidades o de jubilaciones anticipadas por discapacidad. Yo iba a preguntar eso, ¿qué incidencia tiene la actividad o el desempeño en la cuestión física de una persona en un trabajo determinado? Es decir, si está parada mucho tiempo, si está sentado. Importantísimo. A ver, siempre decimos que tiene, siempre lo nombro, la causa genética. La causa es genética en el 95% de los casos. Pero los otros son los factores desencadenantes de la enfermedad. Si estoy todo el día sentado en una oficina, no muevo mi bomba muscular de la pantorrida, voy a sumar esos 5 puntos más, entonces voy a tener alta probabilidad de padecer la enfermedad. Entonces, predominante. Son los factores a los que podemos atacar. Contra la genética no podemos ir. Entonces, realmente le tenemos que dar importancia. Es lo mismo, estar de pie o estar sentado hay que romper con ese mito de que tengo varice porque estoy todo el día de pie. Es tan, tan, tan importante estar de pie como estar sentado quietito. Porque la presión venosa es igual. Porque no movemos la bomba muscular de la pantorrida. Ahora, doctor, para que quede claro, una persona que tiene varice o tiene los síntomas puede trabajar, puede trabajar, no es una limitante. Cuando uno no hace lo que debe hacer, se transforma en un... Lo que tenemos que hacer es prevenir, llevarle la punta a esta enfermedad, hacer un diagnóstico temprano, hacer los tratamientos correspondientes para evitar lo que esa enfermedad me va a causar en el futuro. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene un desarrollo súper rápido, acelerado, que me va a producir esto en dos semanas, en 15 días, en un año. Estamos hablando de una enfermedad que lleva años desarrollándose y provocando de forma silenciosa a distancia las consecuencias. Comienzo a tener varice a mis 20 años y a los 50 años voy a empezar a padecer las consecuencias de la enfermedad. Se puede controlar. Podemos controlarla. Controlar esta enfermedad, controlar el desarrollo de esta enfermedad es tratarla a tiempo. ¿Por qué? Porque si tengo varice a los 20 años, tengo que tratarlas a los 20 años. No esperar a tener todos mis chicos y... No, no, tratarlas a los 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esta enfermedad controlada. La tratamos a tiempo, evitamos el desarrollo de más varices. Si tengo varices, mientras más varices tengo, más varices rápidamente me van a salir. Porque si tengo hipertensión venosa crónica, las venas que están sanas comienzan a funcionar con mayor flujo y mayor presión, que no están preparadas para... Se sobre exigen. Se sobre exigen y se enferman antes. Entonces esto es prevenir. Hay que tener en cuenta, creo que lo dije en otros programas, ya en países desarrollados y que realmente se le da la debida atención, la media de compresión elástica es parte a veces de la indumentaria de trabajo. Así como está el casco, el botín de trabajo, la paja lumbar, la media elástica es parte de la indumentaria de trabajo obligatoria. Así como en Japón hay empresas que dan la media hora de ejercicio para sus empleados y sus obreros, tienen que usar, y si ese paciente, ya desde el departamento de medicina laboral de la empresa, porque es un paciente que tiene antecedentes familiares, que tiene alguna sintomatología, usted tiene que usar las medias de elástica para trabajar. Gracias doctor. A sus órdenes. Muy amable.